¿Qué tal amigos? ¡Muy buenos días! Estamos aquí con un nuevo video, soy Andy Partocial y en este video pues vamos a jugar un poco de lo que es este juego que se llama Ligal Boxeo Es un juego lógicamente el boxeo, vamos a, bueno, ya he estado jugando un poquito Como podrán ver que he completado dos de las tres, de los tres torneos Y pues me pongo dispuesto a jugar como ustedes, ¿cómo termino el tercer torneo? Recién estaba recibiendo el tercer torneo, no jugando nada Ya tengo un poco de experiencia en todo el boxeo, así que vamos a comentar What the fuck? 91% de fuerza, 90% de resistencia y 90% de velocidad, o sea, contra mi 80, 78 y 80 O sea, soy un, soy un niño comparado con, con este gigante What the fuck? En el gimnasio no, no puedo mejorar nada A ver, vamos a decirle, damos una mejora a la fuerza Ok, ahora sí, vamos a competir Vamos allá Les cuento que he estado practicando bastante en este juego, he estado jugando, me he enviciado en este juego Me ha gustado muchísimo, y pues vamos a ver los resultados Este es el combate, este es el campeonato en el que se cuenta todo, o sea, los otros dos al diablo Pero este es el principal, así que, vamos a verlo ya Vamos a comenzar Uh, primer golpe What the fuck? Uh, no se está yendo bien Uh, bien Uh, con un solo golpe me ha quitado más de lo que ya le he quitado La técnica aquí es, ganar con la, haciendo la, la mayor cantidad de golpes posible O sea, tengo que darle bastante, bastante quillo, bastante golpe Si Es que, wow, me está quitando demasiado Oh, oh Ah Ah, este paso me va a noquear, me va a noquear Uh Uh Ah, si está, me está alcanzando, me está alcanzando Vean esas, esas partitas amarillas Eso representa nuestro nivel de energía Con que fuerza vamos a alzar los puños Y siempre tiene que estar lleno a la hora de hacer una combinación de movimiento Oh, a la primera round, a la primera round Pfff, está difícil, está difícil, pero no es posible Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ay, no me regeneré lo que tenía WTF Yo me acabo de quitar lo que tenía Uh Ah Ah Voy a quedar mal ante ustedes si cruzan esta pelea Dejémoslo ¿Qué? Ah, no puede ser Sí Sí No Pero me deja loco No Clic, 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 Clic Clic Bien Eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh No les explico la parte de Clic, Clic El Clic mejor Recupera Un 60% De la energía perdida en el combate Sí Pero este cabrón está pasado de... Está pasado, yo creo que es un enteroide este güey ¿Ya está alcanzado? Sí 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 Oh, ya se le cagó Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh, ahí No No, no, no está ciega No, hay que esperar No No, no, dámalo Sí 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 Bien 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 Vamos por el siguiente ¡Oh, voy a tocar! Deja Ah, qué tengo Qué triste ¡Toma! Segundo Tercero Perdón Cuarto No puede ser Bueno, como habrán notado, acabo de desaparecer del line Va a ser回來 normal Porque se me descargó la cámara Y... Vamos a tener que continuar en esta forma Así que vamos a terminar esto De una buena vez A la izquierda, conecta Todas las que hubieran visto al inicio Ahora está fácil Ahora está difícil ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Sal! ¡Esquina! ¡Hazlo! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Estás muy lejos! Muy bien ¡Muy bien! ¡Eso! Quedan 17 segundos Vamos No te dejes, no te vayas a poner aquí Te vayas a poner porque Ahí perdemos Muy bien ¡Sí! ¡Sii! ¡Ya! 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 действительно ¡Ya lo tenemos ¡Ya! ¡Ya lo tenemos ¡Bien! aguantaste aguantaste vamos a ver vamos a ver gané gané si hemos ganado amigos hemos ganado bueno amigos este ha sido el primer combate de todos los que vamos a explorar del último campeonato pero eso lo vamos a dejar para otro video espero que les haya gustado el gameplay que les traje de este juego muy bacano que es chévere bueno ya pude entrenar pero bueno no voy a perder tanto tiempo informándoles a ustedes este entrenamiento si ustedes quieren bueno si quieren saber como descargar estos juegos y donde conseguirlo pues yo les puedo decir muy fácilmente donde pueden encontrarlos también eh bueno pero si no lo saben y yo les puedo dar los links de descarga bueno yo lo descargo con un torren así que eso no es un secreto para nadie lo que todo mundo sabe pero bueno no los te entretengo más esto ha sido todo no olvides suscribirse al canal si eres novio de mis videos y no olvides darle un buen like para que esta actividad crezca y sigamos adelante que el casino es para cosas espero que les haya gustado el video Buenas y y y y y y y